Como mi papá es músico y desde chamaco pues me dijo ser músico, ser alguien en la vida. Empecé con saxor, luego trompeta y no conocía el barítono, agarré la trompeta pero porque era lo que más veía que la gente tocaba y acá ya entrando una vez a la banda conocí el instrumento que ahora toco, que es el barítono. Cuando tuve la primera oportunidad de venir a conocer el pueblo y de venir a conocer la escuela fue algo que me hizo enamorarme automáticamente, un ambiente donde se puede compartir, se puede disfrutar de la música, donde es una necesidad vital el hacer música. Tenemos ese proyecto, tenemos 17 comunidades que estamos atendiendo con los que están en el tercer año de técnico musical profesional, con ellos los estamos apoyando. Pero en sí el SECAM es apoyar a la música tradicional a través de las bandas filarmónicas. Es a través de la práctica musical, no del consumo musical sino de la práctica musical, que es el ejemplo que en este caso da el SECAM, que dan las comunidades de la sierra o de Oaxaca, en general de Oaxaca. Que se pueden consolidar o estrechar estos vínculos humanos que tanto echamos de menos quienes hemos vivido en la ciudad. De todo se aprende acá, desde cómo convivir con la gente, otras formas de tocar el instrumento, nuevos géneros musicales también. Lo que se desarrolla aquí en la Escuela de Música, eso está diseñado por nosotros mismos, por los académicos de acá. Un solo maestro se encarga de que 50 o 60 niños y jóvenes aprendan a tocar instrumentos, aprendan a leer, aprendan a entonar. El secreto es que no lo hace el maestro solo, lo hacen entre todos, lo hacemos entre todos. Yo toco tres tipos de saxofones, sax alto, sax tenor y sax baritono. Cuando estoy tocando me siento como que en otro lugar, no me siento ahí en donde estoy sino viajo. Puedo ver paisajes, puedo sentir emociones que es muy raro que se presente. Todas las comunidades requieren de una música que les ayude a consolidar su identidad. Eso es un rasgo que es esencial a cualquier comunidad. ¿Por qué quisiste entrar al CECAM? Porque para ayudar a los de mi pueblo, porque hay chamacos que quieren tocar y no hay maestros hasta allá. Ahora nos quedamos con tres niveles. Uno es el nivel de niños infantiles. Este también cursa en tres grados. Tres grados como preescolar musical. Y luego tenemos el de inducción musical. Estos ya tienen la secundaria terminada o el bachillerato terminado. Y no tienen nada de conocimiento de música. Bueno, pues que vengan acá. No somos muy rígidos en el límite de la edad. Si nos permitimos que tengan 20 o 25 años si quieren estudiar. Y el otro nivel es el técnico musical profesional. Ahora son técnicos musicales profesionales. Y que realmente el alumno también tenga una formación humana. Y que el alumno también esta parte de lo que se le ofrece aquí en este espacio. Realmente lo valore y lo continúe para donde va. Para donde va a estar. Para donde va a vivir. El próximo año vamos a cumplir 40 años. Queremos hacernos un regalo nosotros mismos. Y es construir o diseñar la currícula del nivel superior. Que aquí mismo se dé el nivel superior musical. Que esté relacionado en nuestro contexto. Que tenga presente la cosmovisión de los pueblos. Y esta esencia musical que es la vida. No? ¡Gracias!